Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com La reciente relación entre Belinda y Cristiano Dahl sigue dando mucho de qué hablar, pues se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días, pues ha estado rodeada de mucha controversia, primero porque se dijo que todo era falso, luego se confirmó y hasta dieron entrevista dando la noticia, de que en efecto ya eran pareja sentimental, pero después otra vez ha comenzado a sonar que ya rompieron, sea como sea ambos famosos han estado en el centro de atención y todo mundo habla de su noviazgo, pero otra cosa que en las últimas horas ha comenzado a tomar fuerza en redes e involucra a los conductores de Ventaneando, quienes están siendo duramente criticados por un gran sector del público, es que muchos están molestos con la entrevista que les hicieron a las dos estrellas, ya que los internautas opinan que humillaron e hicieron menos a Cristiano Dahl, como si no mereciera tener el amor de Belinda o la actriz y cantante fuera mucho para él, esto ha desatado reacciones de molestia entre el público y hasta de nefastos han calificado a los conductores de Ventaneando, por la forma en que realizaron la entrevista, entre los comentarios que se pueden leer del público al respecto, están quienes dicen, que nefastos se vieron con esa entrevista, nada más les faltó decirle a Nodal que es muy poca cosa para Belinda, deberían tener más respeto, que Belinda sea más famosa que Nodal no significa que él sea poca cosa para ella, como lo trataron de hacer ver toda la entrevista, que asco de entrevista, llenaron de flores a Belinda y a Nodal lo trataron como si fuera un cualquiera, que se sacó la lotería con Belinda, Nodal se debe de haber sentido fatal, lo trataron como si fuera poca pieza para Belinda, fueron solamente algunos de los muchos comentarios que realizó el público en las redes sociales, mostrando su molestia por la forma en que los conductores de Ventaneando llevaron la entrevista, dando a entender todo el tiempo que Belinda casi casi le estaba haciendo el favor a Cristiano Nodal de salir con él, si bien es cierto que Belinda goza de más fama internacional, y en ese aspecto si le lleva a la delantera a Cristiano Nodal, es de muy mal gusto tratar de decir que solo por eso alguien no se merecería a la otra persona, ¿Y ustedes qué opinan de las reacciones que está teniendo el público ante la entrevista que realizó Ventaneando? ¿Coinciden en que trataron mal e hicieron menos a Cristiano Nodal? ¿O creen que los críticos están exagerando en esta ocasión? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.